Acabamos de aprobar en el Senado de la República esta primera vuelta de un proyecto que ha sido el bebé, el sueño de los movimientos campesinos. Aquí lo hemos cuidado, lo hemos protegido y es la jurisdicción agraria. Por primera vez nuestro país tiene la esperanza de tener una corte agraria. Y una corte agraria que resuelva esos conflictos por la tierra que han generado tanta violencia en nuestro país. Con este proyecto le cumplimos al sueño de la paz. Este proyecto está en los acuerdos de paz que firmó el gobierno, el gobierno que debió haber cumplido. Hoy estamos cumpliéndole no solo a ese proceso de paz, sino que le cumplimos al cambio. El cambio también es con el campo colombiano. Hola, un cordial saludo. Hoy 6 de diciembre, acá en el recinto de plenaria del Senado, acabamos de aprobar el cuarto debate de la jurisdicción agraria. Todavía faltan cuatro debates más. Aprobamos el cuarto debate de la jurisdicción agraria. Muchos dicen, pero ¿qué es esto de la jurisdicción agraria? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante? Yo sé que muchos de pronto hoy no lo entienden. Pero como campesinos muchas veces tenemos problemas en una escritura, en una repartición de tierra. Ahora, los que fueron desplazados fueron víctimas o cuando se muere un abuelo que dejó a sus hijos en escritura simplemente firmándole un papel, pero nada en la legalidad, en un registro y demás. Hay mucho conflicto sobre la tierra. Ahora, por ejemplo, también sectores que limitan, por ejemplo, un resguardo indígena con el sector rural campesino, donde los unos están invadiendo las tierras a los otros de una manera u otra. Entonces, todo esto toca que haya una especificidad. Entonces, por eso se nombra a unos jueces a nivel municipal. También todo el proceso hasta llegar a una alta Corte Suprema Agraria, lo cual es muy importante. Para nosotros es muy importante porque necesitamos resolver la problemática sobre la tierra. Y cuando nos mezclan a nosotros los campesinos con todos los procesos que hay en Colombia, que demoran años y años, pues esto no se vuelve ágil y realmente no avanza. Entonces, es muy importante la aprobación de la jurisdicción agraria. Recuerden que es un acto legislativo, nos faltan cuatro debates más porque es una modificación a la constitución política de Colombia. Entonces, a los campesinos y campesinas de Colombia, decirles que César Pachón, que el pacto histórico, que el presidente Gustavo Petro les está cumpliendo. Que estamos buscando que tengamos unas herramientas para que podamos solucionar los problemas fuertes, importantes, que se nos dan en la región. Que no estamos haciendo programas aquí como han venido haciendo otros gobiernos que simplemente llegan allá a entregar un lazo y un balde a un campesino y no hay ninguna solución. Estas son soluciones de fondo donde se modifica la constitución política de Colombia. Donde se crea un grupo de jueces y hasta magistrados de las altas cortes, una alta corte agraria, para que resuelvan de verdad, con propiedad y le den tranquilidad al campesino en la tenencia de su tierra, en sus títulos de propiedad, para que pueda ser un proceso de comercialización, para que pueda ser algún proceso, dejarles a sus hijos una herencia, sanado todo eso. Entonces es muy importante, yo quiero que muchos lo entiendan y lo sepan, la importancia que tiene la jurisdicción agraria. Además, es un punto que quedó en los acuerdos de paz. Y es muy importante, necesitamos resolver, hacer la paz y resolver estos asuntos. Entonces necesitamos, y aquí estamos nombrando, que hay una alta corte que se encargue y unos jueces, incluso a nivel municipal, que se encarguen de recibirlos a los campesinos que tienen esas problemáticas y les lleven a cabo los casos en una manera más expedita, más rápida, más simplificada, y podamos cumplirle a nuestros campesinos y campesinas en este país. En lo que nos comprometimos, como gobierno progresista del patio histórico, con Gustavo Petro, con Francia Márquez y con personas como su servidor César Pachón, líder campesino, que lleva años buscando que estos procesos se den, y por fin tenemos las mayorías para poderlo lograr. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. Gracias. Gracias.